Bueno y bienvenidos nuevamente al canal Ahora les había anunciado que iba a hacer una actualización de algunos programas que no funcionaban bien En lo que era el Mountain Lion 10.8.2 La primera renovación va a ser del Total Finder Que no funcionaba del todo bien Es la versión que está en la página actual La versión 1.4.3 Y bueno es este, yo lo tengo aquí funcionando Te voy a dejar el archivo en la descripción Ya sabes se llama Soy el Finder con testosterona Simplemente le vas a dar doble clic Y vas a tener que poner la contraseña Que te voy a dejar en la descripción Y sobre todo aquí están ya los programas Es la 1.4 y la 1.4.3 Te voy a dejar lo que es el instalador Simplemente le das doble clic Y te va a aparecer Es esta pequeña televisión Lo único que tienes que hacer es darle clic en generar Y después le das clic en donde dice patch de color rojo Así de fácil y así de simple Este... Y pues bueno ya no Ya no voy a hablar de... Bueno ya no voy a explicar como funciona el programa Porque este video yo lo había hecho Nada más es una actualización Y pues bueno espero que les guste Y hasta luego ¡Gracias!